Bueno, pues ya es jueves, hay un nuevo vídeo y esta vez César nos vas a traer una sección, pero antes tenemos que decir que tenemos una fecha para nuestro próximo vuelo. Ah, sí, pues cuéntame, cuéntame qué fecha es. Bueno, pues ya lo he anunciado en las redes sociales, el 17 de julio nos vamos. Como has dicho vuelo, me había confundido. He dicho vuelo. Ah, vale, había entendido vuelo. Me parece a mí que no vamos a volar esta vez. No, 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 no vamos a volar esta vez, pero bueno, en Aves se viaja muy bien. O en Coche también se viaja muy bien. Bueno, el 17 de julio nos vamos a Mixed Fight, en Benidorm, otro eventazo. Va a pelear también mucha gente del gimnasio de Ilia, pelea Pepe Torres, un prospecto muy bueno. Dicen en el gimnasio de Ilia que este va a llegar a UCC, porque es el que recibe todos los golpes de Ilia y el que le pega todos los golpes a Ilia. Pues si lo dicen puede tener mucha razón. Así que veremos bastantes peleas. Hemos intentado meter a Dani Heiter, pero no llega para ese evento. Probablemente Dani Heiter pelee próximamente y haremos aquí una fiesta cuando pelee Heiter. También haremos una fiesta cuando César Alonso decida volver a la MMA. Bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa, ya veremos. Y nada, y después de avisar esto, pues vamos con una sección. Pues nada, yo lo que traía para hoy y para quizás otros días son misterios y conspiraciones dentro de las MMA o UFC. Estamos hablando de quinto milenio, no cuarto, porque ahora no llegamos. Quinto milenio MMA. Y bueno, pues va sobre esto un poco lo que vamos a hablar. Hemos cogido lo que ahora ha decidido Iker Jiménez, que ha decidido abandonar cuarto milenio para ser un periodista de élite, pues nosotros volvemos al misterio. En el misterio está el futuro, Gonzalo. Acabas de decir que la carrera de Iker hasta ahora es una mierda. Comparado con la nuestra, comparado con la nuestra, claro. Hombre, el futuro está en el podcasting, eso lo está en todo el mundo. Vamos a hablar de misterios y encima como que tienes, has encontrado un sitio donde sacar misterios. Bueno, pues… Internet, ¿no? Internet, efectivamente. Bueno, en internet está toda la información y… Y el porro también. Sí. No son misterios, que estamos allí, no vamos a hablar de fantasmas. Conspiraciones, el hombre no llegó a la luna. No había ningún judío en las Torres Gemelas, cosas de esas. Vamos a hablar, exacto, de misterios que puedan haber ocurrido dentro del entorno MMA o UFC. Misterios o como conspiraciones. Entonces, de lo que se habla y lo que vengo a hablar es que, bueno, creo que… Bueno, por si alguien no se había dado cuenta, UFC no va a Japón. O no hace eventos en Japón. Me parece que el último que hizo fue hace un montón de años. Yo creo que sí hicieron… ¿Cuánto de Jackson peleó en ese evento? Sí. Sí. Yo lo voy a buscar porque creo que sí que ha hecho un evento, pero es verdad que Japón, siendo el público que es, debería tener tres o cuatro veladas a ver. Claro, la historia es que dices, bueno, vale, y en España tampoco hacen eventos, ¿no? Claro. Pero Japón tiene una tradición de MMA, como todos sabemos, muy, muy… con unos fans muy acérrimos. ¿Habéis ido a Japón? Yo no, yo no. Es el viaje que todo el mundo quiere hacer, pero la paguita. Pues nada, que los fans aquí que nos financien un viaje… Winton Jackson con Ryan Bader, si no me equivoco. Ahora te lo digo. Es el evento como main event. A ver, yo sí… La memoria de Humber, como acierte. Hay uno el 21 de diciembre de 1997, que evidentemente no es el que estamos buscando. Pero sigue, 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 si voy a ir buscando esto. Pues nada, la historia es que, ¿por qué? El por qué de esto. ¿Por qué en un país que se supone que podría ser súper rentable hacer eventos de MMA, donde van a tener público seguro, repercusión, etcétera, el por qué no se hacen eventos allí? Pues lo que se dice es que los Yakuza y la mafia de Japón están muy metidas, ha estado muy metida cuando había Pride, en las peleas, etcétera, en la organización de eventos, en cómo funcionan allí todos los negocios grandes, cómo se mueve allí el dinero. Están los Yakuza bastante metidos. Y entonces es como que es difícil hacer allí algo grande, hacer negocios grandes, hacer eventos grandes de este tipo, sin que los Yakuza tengan algo que ver. Entonces, pues se dice que, claro, que UFC al tratar de mover allí hilos y hacer cosas, se encontraba con que tenía que hacer tratos con la mafia prácticamente sí o sí si quería montar un evento de UFC en Japón. Entonces, pues por eso como que se ha ido dejando. Por lo que sea, siendo UFC, estar haciendo trapicheos con la mafia no pega mucho, ¿no? No, no pega mucho, por supuesto, pues te quita seriedad a ti mismo como exponente de un deporte nuevo en auge. Pues verte vinculado con este tipo de gente o este tipo de negocios, pues obviamente creo que no les interesa tampoco a largo plazo. Pero hacen peleas en Las Vegas, tío, que es como la meca de mafiosa del mundo también. Ya, pero a lo mejor… Pero va por otros tiros, o sea, es muy fácil organizar un evento en Las Vegas. Sí, pero seguro que algún contacto mafioso o mafioso habrán tenido que tocar algún palo, ¿no? Sí, pero a lo mejor… Igual no ahora, pero a lo mejor en sus inicios también. Pero a lo mejor es como un entorno un poco más conocido, ¿no? De cómo funciona la mafia en Las Vegas, a cómo funciona… A punto de que tú tienes ahí tus propios headquarters y tú eres parte de esa mafia que hay en Las Vegas. Yo en Las Vegas la veo como la ciudad del pecado, pero no la veo como las ciudades de la mafia. O sí, o sí veis como… Sí, la fundaron y tal. Sí, sí, la fundaron y tal. Está medio del desierto Mojave. Sí, sí, y hemos visto El Padrino todos, pero te quiero decir… Ahí va, ahí mejores películas. Bueno, no, no, que El Padrino. Bueno, que El Padrino no. Mejor película que El Padrino. Casino, casi no. Pero que el Casino de Scorsese está… Está muy guapa. Pero a lo mejor es El Padrino. Pues fijaros, sí, este programa se parece a Cuarto Milenio, esta sección de hoy, que como en Cuarto Milenio haces una búsqueda en internet y desmontas todo el programa. El 23 de septiembre de 2017 se realizó un evento en Japón de UFT y peleaban Obinsan Pro contra Okami. ¿Qué onda? Vamos a ver quién más peleaba en ese evento. También peleó Jessica Andrade contra Claudia Gadella. Gokansaki. Joder, parecía que Gokansaki que iba a ser la polla. Que apuntaba a la hostia. Era un striker de la hostia. Sí, venía de ser de los mejores. Yusier Formiga peleó. Hay que ver. Bueno, claro, todo es un montón de nombres japoneses. Y una cartelera muy corta, ¿eh? Nueve peleas. Se vio caer algo. No sé qué debió pasar. Lo yakuza, que dijo… Se celebra nueve peleas. Pero aparte de ese evento, ¿ha habido muchos más? Que sí, que tendría que haber cuatro al año. Que debería ser casi como la hostia. Sí, un mercado eso de la hostia. Claro, exacto. Debería ser como Brasil. Debería ser como una cuna también de las MMA. Y entonces se dice que hay dificultades ahí para hacer las cosas. No lo digo yo de primera mano, obviamente no soy yo el que la… Que Pride estaba muy metida a la yakuza y tenía muchas manos. De hecho, había un montón de dinero porque los styles estaban… Estaban a reventar. Era un deporte nacional, prácticamente. Les trataban como dioses allí. Pues en una de estas secciones que os he avisado que me apetecería hacer, de cómo sería un evento en cada sitio, me pregunté por qué no se ha hecho un evento en África. ¿Por qué esto no pasa? ¿Sabes? Y decía, ¿qué decías? Puede ser porque de verdad en Nigeria no hay un estadio en la que si aumentas la seguridad pueda celebrar un evento. Ya no te digo, bueno, ¿qué coño? ¿Y hacer un eventazo? O sea, si sabes que va a haber dinero… Es que Nigeria es complicado, ¿eh? No, pero es que busqué estadios y hay estadios. Sí, claro que los hay. O sea, claro que los hay. Nigeria, o sea, bueno, fue Zaire. Tuvo el combate más grande de boxeo en los… ¿sabes? El Rumble and Jackets con Muhammad Ali y George Foreman. Pero sí sé que, por ejemplo, cuando hicieron el Mundial de Sudáfrica hubo que tener mucho cuidado y hubo periodistas que le robaron en su habitación, entraron en su habitación a punta pistola y le robaron, ¿eh? Claro, pero si se hace el Mundial de Sudáfrica, ¿no se puede hacer un evento en Sudáfrica? Seguro que sí. Sí, seguro. Seguro que sí, Sudáfrica no. Pero Sudáfrica no es… Sudáfrica, claro. No, no, Sudáfrica no es Nigeria, pero es que no se hacen eventos en Sudáfrica. Una vez Irene Cabello peleó en un evento en Sudáfrica. Sí, pero es que a lo mejor no lo ven rentable. A lo mejor sí es viable, pero no es rentable. ¿Pero no es rentable en Sudáfrica? Me parece que es EFC o algo de eso, que es de Sudáfrica, es una compañía sudafricana y hacen buenos eventos. Además, lo veía antes en la tele. ¿En la tele? Sí, en Vodafone Plus. Tenía el canal este de tele así. Tenía la pirateada. Y sabía. Hostia, me sorprende que te llegase. Que de verdad yo creo que tú haces un evento en África y solo por lo que es hacer un evento en África te sale rentable. Los patrocinadores van a estar ahí, las facilidades van a ser increíbles. Y toda la gente rica, voy a decir, África no es España y no te mueves de Sevilla a Madrid para ver un evento, pero se llenaría de gente, de personalidades africanas. ¿Tú piensas que en UFC tienes un equipo de X personas, no sé cuántas, 30, 40, analizando precisamente todos esos datos, todos esos números para hacer eventos rentables? Eso también es muy de cuarto milen, inventarse estadísticas. Qué cabrón, hostia. Hoy me he estado dando caña a mí, ¿eh? Hombre, porque veo que un mermegana no mueve con el otro. No, Gonzalo, esto se va a devolver en algún momento, esto va a rebotar. Karma es a pitch. Vale, no sé cuántas personas habrá trabajando en UFC para hacer números sobre los eventos, pero te aseguro que no es el tonto del pueblo diciendo, voy a hacer un evento no sé dónde. Es que yo me creo, cojo y digo, si yo he visto que hay un estadio, ¿por qué no se hace el evento? Venga, hacedlo, que hay un estadio, que ya lo he buscado yo. Dana, que sí que hay un estadio, que no me van a ver más. Sí, sí, en África hay un montón de estadios y Camerún, hay un montón de sitios y hay un montón de países que si no tienen la peligrosidad de Nigeria, que son ciudades muy complicadas, hay un montón de países que se pueden hacer, pero es lo que dice César. Si no se ha hecho es porque no es rentable. Por alguna razón tendrán que no se hace. Joder, pues me cuesta mucho imaginar que en Nigeria, creo que no era en la capital, creo que tienen una capital y o tienen una ciudad más grande, no me acuerdo exactamente, que no haya un hotel con suficiente seguridad, un traspaso de los pelados al estadio con suficiente seguridad… A ver, si lo hacen, seguro que el gobierno de Nigeria pone a los militares y no les tocan, no les miran ni un pelo. O sea, no le va a pasar nada. Si van a ganar dinero, tranquilo que ponen los medios para lo que sea. Sí, sí, seguro que no le va a pasar nada, o sea, seguro que no le va a pasar nada ni va a haber ni un problema. Porque ya se ocuparan ellos de a todos los… como hicieron en el combate este de Muhammad Ali. Una semana antes no quedaba un ladrón, un mangui, un violador en la calle, estaban todos presos. A todos, o sea, los metieron para que no hubiera ningún problema, seguramente allí harían lo mismo. Joder, como pasó con la expo de Sevilla, la limpieza que hicieron en Sevilla aquella, ¿eh? Joder, esa fue dura. Está claro que es que cuando hay dinero de por medio, cuando un estado, ayuntamiento, gobierno, lo que sea, ve que va a ganar mucho dinero con algo, pone todos los medios… A nivel internacional. Claro, pone los medios y eso sale sí o sí. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, es muy probable que haya alguien que vea un riesgo en ello de algún tipo. El riesgo como que sea solo perder dinero, que no lo sé. Claro, que te da más pros, te contra. Claro, te da más pros, o a lo mejor es mucho más trabajo, tal, y dices, no, pues mira, montalo en Las Vegas, que sabemos que va a funcionar seguro, y no probamos esta cosa en Nigeria, que tal. Los eventos de UFC son rentables siempre. Es decir, es una máquina de hacer dinero y da dinero. No es como esto que tiene que pagar a… Como, por ejemplo, cuando negocias con Conor McGraw, tienes un problema de que te va a pedir un montón de dinero y no sabes si va a crear tanto y al final siempre cumple. Pero habrá un día que de pronto dirán, ah, coño, menos de un millón de visitas a su pay-per-view. Y ahí dirás, joder, pues le hemos pagado como si fuese a hacer dos millones. Y ahí has perdido dinero. Pero un evento de UFC, si es que lo vas a llenar, ¿no hay eventos que no se llenen en UFC ahora mismo? Yo creo que sí. Bueno, Conor Agirus sí que ha habido, pero que ya no… Siempre hay sold out. No sabemos los números que manejaron una empresa, obviamente, pues eran secretísimos, pero no creo que… Sí que hacen… De Ana sale y te dice la cantidad de gente que ha entrado al estadio y el dinero que se ha… Claro, pero no te van a decir cuánto han invertido. Cada evento cuesta, por lo que yo oí, costaba 6 millones de dólares. Solamente organizar el evento. Aparte UFC, por lo visto, lleva a su gente. Sí, pero no es externo. Ellos llevan a su gente, lo montan ellos, lo desmontan ellos y todo lo hacen. Entonces, yo no creo que sea por el estadio que no vaya a ir gente. Creo que es más por el tema de la fight week, esa semana que tienen que estar allí peleadores, que tienen que tener un contacto más directo con la gente. No lo sé, no lo sé. Yo creo que si no se ha hecho ya, tiene que haber una ración de peso. Me parece muchísimo lo que has dicho de 6 millones de euros. Es lo que dijeron, costaba 7 millones de dólares. Hombre, me imagino. Porque depende, en el UEFApex no creo, pero… Claro, pero lo que dijeron… Ni en el T-Mobile no creo que cueste si… Bueno, no sé. Es lo que dijeron. Te hablo del evento completo. ¿Vale? Completo. Sí, viajo. Mejor ahí incluye también pago de peleadores y todo, ¿sabes? No lo sé, pero… Bueno, igual lo que hacen es coger, y ahí sí que lo creía más, ¿cuánto dinero se ha gastado UEFApex este año? Este dinero. ¿Cuántos metas han hecho? Esto, dividimos. Y lo mismo en esa regla simple sale eso. Igual es posible, claro, que hagan una media y salga ese… Salgan 6 millones. Claro, entonces tú no sabes si realmente recuperan 6 millones en cada evento. Yo creo que UEFApex sí que… Hombre, evidentemente es una empresa a nivel global, obviamente es rentable. Mi duda es si Bellator lo recupera, pero UEFApex lo recupera. Sí, sí, a nivel global sí, pero de todos, a lo mejor no todos, ¿eh? Uy, te iba a robar agua. Bueno, pues nos quedamos aquí con esto. Muy bien, pues ya traeré más misterios que no puedas desmontar. ¡Listillo! ¡Reilistillo! Bueno, no los hemos pedido, pero yo creo que esto a 800 likes llegará con esta superhistoria. Pondré algún título super… de clickbait, para parecerme a Cuarto Milenio. El fantasma de los Yakutsa que atacó a la UFC. Que ganó a Conor McGregor. Que ganó a Conor McGregor. Hostia, voy a ponerlo así, y como ya hemos hecho la broma, está justificado poner el título. Ya está, ya está. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene con más Generación MMA. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias!